Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del tema de hoy. Hipermotilidad intestinal, o más coloquialmente, intestino nervioso. La hipermotilidad intestinal y el término coloquial. Intestino nervioso hacen referencia a algunas alteraciones en la función intestinal. Hipermotilidad intestinal es un término que describe un aumento en la frecuencia y fuerza de las contracciones del intestino. Eso acelera el tránsito de los alimentos a través del tracto digestivo. Y esto, ¿qué ocasiona? Bueno, puede causar diarrea, calambres y malestar estomacal o malestar abdominal. Ahora, intestino nervioso, que estamos aquí asociando las dos maneras de designar el padecimiento. Pues, es una forma coloquial, intestino nervioso, de describir el efecto del estrés o de la ansiedad sobre el intestino. Bueno, no es un término médico. Se refiere a una reacción exagerada del intestino ante situaciones emocionales o nerviosas. ¿Qué es lo que provoca? Diarrea, retorcijones o una urgencia fecal. El intestino nervioso, entonces, puede ser una manifestación de hipermotilidad. Eso es. A veces, pues, se hace este tipo de explicación amplia, donde utilizamos la palabra formal, hipermotilidad intestinal. Pero también utilizamos un término más común para mejor comprensión. En este caso, estamos utilizando intestino nervioso. Que es como mayormente nos dice la persona, ¿no? Que cuando está muy nerviosa, muy agitada, pues, le sucede esto. Este tipo de reacciones, diarrea, retorcijones o urgencia fecal. Claro, también le da calambres y malestar abdominal, todo junto. Pues, estamos asociando los padecimientos aquí para mejor comprensión. Hablábamos de una diarrea frecuente. Se debe a ese sueltas o acuosas, debido a que los alimentos pasan rápidamente a través del intestino. No alcanzan a digerirse. Calambres abdominales a que nos referimos. Hay dolor, hay molestias en la zona del abdomen. Con tracciones aceleradas de los músculos intestinales. Eso es lo que provoca los calambres abdominales. La urgencia para defecar. Nos referimos a una sensación repentina. De necesitar evacuar de inmediato. También hay presencia en este padecimiento de gases o hinchazón abdominal. Aumentan mucho los gases ahí en el intestino. Eso que provoca, pues, distensión. También provoca, ¿qué? Malestar. Hay ruidos intestinales intensos. Más formalmente a estos ruidos intestinales intensos se les llama borborigmos. Son sonidos fuertes del intestino al moverse rápidamente. ¿No? Ruidos. Como que se están peleando unos gatos en el estómago, decimos coloquialmente. Nos ruge, nos gruñe. El estómago se oye fuerte, intenso. Incluso el que está junto a nosotros puede percibir ese rugir de tripas. Bueno, después, ¿qué ocurre? Que hay una sensación de vacío tras defecar. O sea, como que se siente que no se ha vaciado completamente el intestino. O sea, se queda uno con ganas, ¿no? Es lo que significa. La persona sufre de ansiedad, sufre de estrés. En este caso, de intestino nervioso. Los síntomas pueden intensificarse precisamente cuando hay momentos de estrés emocional. Las evacuaciones, entonces, se entiende que son frecuentes. O sea, la persona defeca varias veces al día. Incluso después de comer, pequeñas cantidades. Balba. Esa sensación de incomodidad o de dolor difuso. Ese malestar abdominal constante. Claro, puede variar en intensidad, pero ahí está. Ese malestar abdominal constante. Presencia de náuseas. Esa sensación de malestar estomacal que a veces se acompaña de ganas de vomitar también. La persona que sufre pérdida de peso involuntario. Eso ocurre si la hipermotilidad impide la correcta absorción de nutrientes. Todo pasa tan rápido que no alcanzan a absorberse los nutrientes. La persona, entonces, va perdiendo peso. Deshidratación también. Porque está la persona perdiendo muchos líquidos en la diarrea. Va a presentar más síntomas como, por ejemplo, sed extrema. Su boca va a lucir seca y su orina va a ser oscura. La persona está fatigada. Esa sensación de cansancio o debilidad está relacionada con la mala absorción de nutrientes y también con que está perdiendo líquidos. ¿Hay dolor rectal o irritación? Puede ocurrir por la frecuencia de evacuaciones y diarrea. La persona percibe una sensación de inflamación rectal o anal. No solamente dolor, ¿no? Sino inflamación en el área rectal o anal. Eso es como consecuencia de las constantes evacuaciones. Pues puede sentirse irritación en esa área. Entendible. Hay que ver las causas, ¿no? Ya podemos ubicar el padecimiento en base al análisis de síntomas y signos. Nos queda muy claro. Con el puro cuadro de síntomas y signos podemos identificar plenamente el padecimiento. Pero ahora tenemos que atenderlo. O sea, tenemos que resolverlo. Quiere decir, tenemos que quitarlo. Eso es resolver. Bueno, causas, ¿no? Puede ser un síndrome de intestino irritable. Ese es un trastorno del intestino que puede desencadenar hipermotividad debido a las alteraciones entre la interacción del sistema digestivo y del sistema nervioso. Son dos sistemas ya comprometidos, ¿no? El nervioso y el digestivo. Aunque también puede haber infecciones gastrointestinales. Tómenlo en cuenta. Virus o bacterias que afectan el tracto digestivo. Pudiera ser gastroenteritis. Puede aumentar el movimiento intestinal para expulsar el patógeno, o sea, el germen que está provocando la infección. Entonces viene esa hiperactividad, ¿no? Donde hay diarrea. Puede deberse también esta situación al estrés o a la ansiedad, decíamos. El sistema nervioso tiene una fuerte conexión con el tracto digestivo y el estrés emocional puede causar un aumento en la motilidad intestinal, o sea, en el movimiento intestinal. Algunas personas que consumen alimentos, pues sufren intolerancias alimenticias, algunos alimentos. Especialmente aquellos que están exigidos de fibra o de irritantes. Eso acelera el tránsito intestinal. Y luego cuando hablamos de intolerancias alimenticias, como por ejemplo la lactosa, ¿no? Les caen más los lácteos, el queso, la crema, todo eso, derivados de la leche. O al gluten, pues es un material que tiene el trigo y algunos otros granos. No estamos acostumbrados ni a la leche ni al gluten. Se fijan porque luego después de tomar leche nos empezamos a sentir flemosos, ¿no? Inflamados, gasificados. No nos cae bien. Tenemos intolerancia. Poco más, poco menos. Eso se debe, eso es evolutivo para nosotros. Antes de la conquista no había vacas, ¿verdad? No había trigo. Es nuevo para nuestro metabolismo. Pero es que no nos asienta. El grano que nos cae siempre bastante bien es el maíz. Somos hijos del maíz, claro. Pero lactosa y gluten, bueno, vacas no había. Trigo no había. Entonces, aún no hay gente que se ha adaptado a esto. Y que por lo visto no se va a adaptar. Bueno, pueden ser medicamentos también. La gente consume laxantes o antibióticos. Bueno, sabemos que eso acelera el tránsito intestinal. Los laxantes, ¿por qué es el propósito? Irrita para obrar. Irrita la mucosa intestinal. Y por lo tanto, de manera artificial, provoca que la persona esté, pues, yendo continuamente a defecar. ¿Es con la intención de qué? ¿De bajar de peso? Si baja, pero porque se va desnutriendo. Pero eso trae consecuencias. De nutrirse con laxantes, con mucha diarrea, con mucha evacuación. Malo, muy malo. Antibióticos porque se arrasa con la flora intestinal. Sí, porque son bacterias. Aunque no son patógenos, también las acaba. Que es lo que pasa después de que ya todo nos hace daño por haber tomado antibióticos. Ahora fue necesario, pues, a saber, ¿no? Pero lo que sí es importante es no automedicarse. Pueden ser también trastornos hormonales. Pasemos a otro punto. Puede ser hipertiroidismo. Eso acelera el metabolismo y a la vez. El tránsito intestinal también lo acelera. Más causas, claro. Puede ser disfunción del sistema nervioso entérico. O sea, el sistema nervioso que controla el intestino es el entérico. Puede estar alterado. Cuando está alterado, el sistema nervioso entérico provoca contracciones excesivas o bien contracciones descoordinadas del tracto gastrointestinal. Por eso es alteración. Ahora, ¿puede haber una inflamación intestinal? Esas condiciones inflamatorias del intestino como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Esa presencia de esos padecimientos aumenta la motilidad. Es como una respuesta, ¿no? A la inflamación en sus paredes intestinales. También pueden ser intoxicaciones alimentarias. Cuando uno consume alimentos contaminados con toxinas, pues se puede desencadenar diarrea rápida y contracciones aceleradas del intestino. Sí, porque el cuerpo lo que quiere es eliminar prontamente esas toxinas, sacarlas del organismo. Esas toxinas, su procedencia generalmente es alimenticia, ¿no? Alimentos mal condimentados, alimentos mal preparados, alimentos echados a perder, ¿no? O bien alimentos que ya tienen descomposición y pues al consumirlos ya tenemos una intoxicación alimentaria, así se llama. Y por lo tanto, ¿qué? Este tipo de problema, ¿no? Los espasmos gastrointestinales. Algunas personas ya de por sí traen algunas enfermedades sistémicas que les llaman. Lupus eritematoso o esclerodermia. Eso afecta el tracto gastrointestinal. Y eso que hace contribuye a la hipermotilidad. Tomen en cuenta todo esto, es muy importante. Hay que implementar, desde luego, algunas prevenciones. Pero antes, hay que ver, para tomar conciencia, qué deterioro es ocasión del padecimiento si no se resuelve. Puede ser una deshidratación. Una diarrea frecuente puede llevar a una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Esto provoca deshidratación. La persona, ¿cómo se siente cuando está padeciendo de deshidratación? Pues siente debilidad, mareos, boca seca, fatiga. También la persona se puede desnutrir. Un tránsito intestinal acelerado puede interferir con la absorción de nutrientes esenciales. Y eso nos lleva a una deficiencia nutricional, a una pérdida de peso involuntaria. Y en casos más severos, malnutrición también. Fatiga crónica es lo que también puede ocasionar como un desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque la deshidratación y la falta de nutrientes adecuados debilitan el cuerpo. Que generan fatiga prolongada, una disminución general de la energía, andar sin fuerzas. También puede presentarse una irritación anal y rectal. La razón, las evocaciones frecuentes y la diarrea pueden causar irritación en la zona anal. ¿Qué incluye? Dolor, ardor y en algunos casos hemorroides. Sí, es lo que provoca una inflamación que no se atiende rápido. Una diarrea que no se frena. Una hipermotilidad con espasmos. Se pierde también masa muscular. Sí, perdemos masa muscular. Y por lo tanto tenemos una debilidad muscular progresiva. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de la hipermotilidad. Son espasmos fuertes, ¿no? Cólicos, dolores, molestias intestinales que están relacionadas con los nervios, con las emociones. Entonces hay que buscar cómo controlar esa situación. Sobre todo en base a qué tipo de deterioro está causando el no resolver, el no atender. Podemos tener alteraciones del sueño. Los síntomas gastrointestinales como los calambres abdominales o la urgencia para defecar, pues interrumpen el sueño. Eso que provoca insomnio. O bien un descanso pero de muy mala calidad. Puede presentarse un deterioro del sistema inmunológico. ¿Por qué razón? Por la desnutrición y la mala absorción de nutrientes. O sea, no estoy absorbiendo la vitamina A, la C, la D. Eso me debilita el sistema inmunológico. Y cuando se debilita el sistema inmunológico, me aumenta la susceptibilidad a infecciones. Se llama fácil mi infecto. También hay disminución de la concentración y el rendimiento cognitivo. Sí, la falta de nutrientes junto con la fatiga crónica y la deshidratación me puede afectar las capacidades cognitivas. O sea, ¿cuáles son? La memoria me afecta la memoria y me afecta la concentración y me afecta la atención. Va a andar todo distraído, desconcentrado y desmemoriado si es que no tiene el padecimiento. Me puede aumentar el estrés, me puede aumentar la ansiedad. Hay un malestar físico constante. También preocupación por los síntomas gastrointestinales recurrentes. Eso me aumenta el estrés, me aumenta la ansiedad. Me va creando un ciclo donde el estrés también exacerba los síntomas del intestino nervioso. Voy a presentar alteraciones en el estado de ánimo. La incomodidad física prolongada puede generar irritabilidad. Esos cambios en el estado de ánimo incluso puede contribuir al desarrollo de una depresión severa. Es más, incluso hay problemas hasta sociales. Cuando tengo este padecimiento, la necesidad de estar cerca de un baño. La frecuencia de las evacuaciones y los ruidos intestinales me llevan a una situación penosa socialmente. Y eso hace que yo me aísle. Entonces sí me afecta incluso en eso. También se pierde la productividad. ¿Por qué? Por los síntomas constantes. Fatiga, no dormí bien, se me reduce la capacidad para trabajar. Me afecta la productividad en el trabajo, en el estudio, puede ser también si estoy muy joven. Problemas óseos. La mala absorción prolongada de nutrientes como el calcio y la vitamina D pueden ocasionar problemas de salud ósea. ¿Como cuáles? Como la osteoporosis o bien una fragilidad ósea. Todo esto es importante atenderlo antes de presentar los deterioros. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez. Asesor herbolario profundamente comprometido con la medicina tradicional. Tiene mucha experiencia en el uso de plantas medicinales. Gregorio se ha convertido en un maestro formulador de remedios herbolarios muy perfeccionista. Trata diversas afecciones, incluso crónicas. Está con nosotros, hemos invitado, le damos la bienvenida. Adelante Gregorio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Claro que sí maestro. Tenemos el recurso natural para atender todos los problemas estomacales e intestinales que pueda presentar un paciente, ya que nuestra medicina tradicional pues es rica en recursos. De hecho, el día de hoy les voy a platicar acerca de una planta que es nativa del norte de México, que es del desierto, se puede encontrar en el desierto de Sonora, y que fue utilizada por nuestros ancestros, por nuestros antepasados, para tratar los diversos males que ellos ya padecían. Por ejemplo, estamos hablando de personas que vivían en el desierto. Entonces, pues como mencionas de algunos de los síntomas de deshidratación, pues imagínense ustedes, si no existía deshidratación, si eran pues tan vulnerables al sol, ¿verdad? Y además, pues como ustedes ya saben, también problemas digestivos. Entonces, la cholla, les voy a platicar de la cholla. Es una planta pues que se puede considerar un cactus, tiene espinas y además da un fruto como si fuera una tuna, que al partirse por la mitad, usted va a poder observar como una especie de kiwi. Sin embargo, este fruto que da esta cactácea, pues es un poquito más ácido. Y es una maravilla, no nada más para la salud, sino también me gustaría enfatizar que es útil para la fauna, para los animales. Se sabe que los venados, que los coyotes, que las aves desérticas, también se benefician de los frutos que se obtienen de esta maravillosa planta medicinal. Bueno, pues como le comentaba, ya nuestros ancestros sabían utilizar el secreto de la cholla, que radica principalmente en su raíz y en sus tallos. Usted puede emplear para tratar la deshidratación. Sí, es una planta remineralizante, le va a aportar minerales como el calcio, le va a aportar vitaminas para fortalecer su cuerpo, porque cumple esa función de hidratar su cuerpo. Además, esta planta medicinal se utiliza para malestares estomacales. Sí, se sabe que quita el dolor de estómago. También se sabe que es bueno para la digestión. Si usted es de las personas que al comer, pues casi casi cualquier cosa, así decimos, ¿verdad? Se inflama el estómago, le duele, le irrita el picante, le irrita la grasa, todo le hace daño. Es hora de que usted pueda aprovechar de esta maravillosa planta, la cholla, para tomarla y desinflamarlo. Si usted es de las personas que padece gastritis, pues es ideal, ya que se han comprobado su función desinflamante, quita el dolor, pero no solamente eso, sino que también se sabe que es rica en musílagos. Así es, como el nopal, como la sábila, tiene musílagos. Entonces, esta planta puede ayudar a desinflamar, puede ayudar a hidratar la mucosa de su estómago, para que usted tenga un estómago fuerte, es decir, fortalecido, para que usted consuma lo que usted guste y no haya dolor, no haya inflamación. De hecho, estamos hablando de la cholla, porque es una maravilla para la salud gastrointestinal. Va a ayudar a detener esos dolores, porque es una planta que tiene propiedades antiespasmódicas. Si usted sufre de cólico intestinal, inflamación, dolor, la cholla de verdad que es una solución inmediata. También la cholla se utiliza, porque como bien mencionamos en un principio en el desierto, pues también hay deshidratación e insolación. Las personas lo utilizan para ayudar a tratar irritaciones en la piel, granitos, también quemaduras leves. Sí, se utiliza sobre todo también por su musílago, una acción terapéutica que nosotros los herbolarios denominamos demulcente de la piel, lo cual quiere decir que si usted padece alguna irritación en su piel, usted puede tomar la cholla e incluso también aplicar cataplasma o lienzo con ayuda del té, para calmar enrojecimiento o irritación de su piel y tratar quemaduras. Además, nuestros ancestros también lo utilizaron para tratar problemas de las vías respiratorias, para atender, por ejemplo, la tos seca, la persona que sufre de asma, que le cuesta trabajo respirar. También quiero mencionar que si usted sufre de alguna alergia, por ejemplo, cuando hace frío, hay personas que se les inflama la nariz, hay personas que no pueden respirar, hay que tomar el té de cholla, ya que también nos ayuda y nos protege contra las alergias. Este es inflamante, a usted le duele con el frío los huesos, las articulaciones, tome té de cholla. Inflamación muscular, hay personas que tienen trabajos muy pesados, se sobresfuerzan, hay que tomar té de cholla para desinflamar los músculos y evitar el dolor articular. También hinchazón, es una planta de primeros auxilios, es una maravilla. Por ejemplo, las personas que se golpean, que se tuercen, pueden utilizar también el té de cholla para desinflamar y para quitar el dolor. De verdad que es una maravilla para atender problemas como la artritis, el reumatismo, los dolores musculares, y los articulares. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. No se lo olvide. Proporcionar también un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula que usted solicita, una vez que ya esté elaborada, pues hay que mandarla. Y qué mejor que se la manden al correo electrónico que usted nos va a indicar para que no haya tardanzas. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, fórmula del día. La colocamos directamente en nuestra página para que ahí, cuando usted la necesite, ahí la encuentre disponible junto con otras más. Incluso puede reenviar a través de la plataforma, puede reenviar a una persona que necesite fórmula. O bien usted puede adquirir en la tienda en línea fórmulas para usted y para su familia. Y le llegan pronto a su casa con la gran ventaja de que no tiene que estar pagando el flete, el envío. Le llega sin cargo de flete. Por eso es conveniente pedir a través de la página la dirección. Anotamos. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas también por Spotify y también por iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. También usted puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse a través de El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México O bien ver los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa La ubicación es Avenida Tlahuac número 19 Avenida Tlahuac número 19 Coloria Los Cipreses Casi esquina con el MIT Ixtapalapa A un lado de Comex Sí, a un lado de Comex A pocos pasos de la estación del metro de Atlalilco En la correspondencia de la línea 8 y línea 12 Esto es en la alcaldía Ixtapalapa Para informes del teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva Allí está el establecimiento Otro domicilio de un patrocinador es Tienda La Villa Ciudad de México Tienda La Villa en Ciudad de México en la calle Garrido Número 203 entre Calzado Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metro de bus de estación Garrido a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica Anotamos número telefónico para informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Tienen el pasaje catedral Están en la catedral metropolitana Están en la catedral metropolitana Están en República de Guatemala el establecimiento en República de Guatemala Número 10 Interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral metropolitana Anotamos teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano metro Zócalo Tienda en Chaco, Estado de México La ubicación Avenida Cuauctemo 36 entre calle Rivapalas y calle Palma Frente al banco HSBC Chaco de Villasco Barrubias, Estado de México Teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro Adegante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México El teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Naucalpa, Estado de México Avenida Gustavo Vaz, Número 4 A Avenida Gustavo Vaz, Número 4 A En San Bartolo, Naucalpa, Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Alotamos teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Bien, continuamos Bien, continuamos Un momento ya entonces De elaborar la fórmula herbal Correspondiente al día de hoy Bueno, básicamente es para Hipermotilidad intestinal Hipermotilidad intestinal O bien De manera más coloquial Intestino nervioso Sí, intestino nervioso Síntomas y signos para identificar el padecimiento Es diarrea frecuente con evacuaciones líquidas y urgentes A menudo acompañadas de calabres abdominales y retorcijones dolorosos Presencia de gases e hinchazón También es común Provoca distensión y malestar en el abdomen Ruidos intestinales intensos o borbolismos Así también se dice, borbolismos Pueden ser audibles y constantes Sensación de incomodidad Y sensación de vaciado incompleto después de evacuar Náuseas y una pérdida de peso involuntaria Irritación anal o dolor rectal Deshidratación, fatiga y pérdida de nutrientes Así que intercone el padecimiento a través del cuadro de síntomas y signos Bien, vamos ya a elaborar la fórmula Para el padecimiento, las plantas son las que vamos a ocupar las siguientes Cholla Paraca Cedrón Eneldos Espinozilla Y hierba del negro Nuevamente Cholla Paraca Cedrón Eneldos Espinozilla Y hierba del negro Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales, ya mezcladas Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua Hervimos 10 minutos Se toma como agua de uso Esta infusión O cocimiento se toma como agua de uso Bueno, ahora Los suplementos o cápsulas que vamos a ocupar O ayuvantes de la forma son los siguientes Bromelina con papaina Yúmel Pasto de trigo Glicina con calcio de coral Menciono otra vez Bromelina con papaina Yúmel Pasto de trigo Glicina con calcio de coral De estas cápsulas Tomamos una de cada una Las tomamos Antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Es el elixir que contiene Shilajit El elixir que contiene Shilajit La clave es 40-12 Clave 40-12 Shilajit El elixir Se toma un vasito dosificador en la mañana Para levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Total Dos vasitos dosificadores al día Uno a levantarse Y otro al acostarse Y se toma Diariamente Se toma diariamente Bien estamos Viendo ¿no? Este tipo de padecimiento Intestino nervioso O hipermotividad intestinal Ya vimos que Hay que meter Hay que implementar En nuestra vida Algunas Recomendaciones preventivas Una puede ser el comer despacio Y masticar bien Comer de manera pausada Y masticar bien los alimentos Eso facilita la digestión Y puede prevenir El exceso de gases Y la sobrecarga intestinal Eso reduce El riesgo de episodios De hipermotilidad Hay que evitar Las comidas muy abundantes Hay que optar por comidas Más pequeñas y frecuentes En lugar De grandes ingestas Por supuesto Que esto nos ayuda A evitar la sobrecarga digestiva Y se nos mejora La regulación Del tránsito intestinal Todo eso es importante Y hay que Atenderlo Para poder Implementar Una buena digestión Y por lo tanto Mantenerse muy saludable Hay que dormir bien Hay que mantener Un horario regular De sueño Y asegurarse de dormir Bueno al menos Siete a ocho horas Por noche Es clave Dormir Este tiempo Es clave Para una adecuada Regeneración del cuerpo Y la salud digestiva Recordando que el cuerpo Se autorrepara Precisamente cuando Estamos dormiditos Y no cuando estamos Haciendo la digestión Ni levantándonos A cada rato Porque entonces Un sueño Que no es profundo No es reparador Así de simple Hay que Evitar el tabaco También Fumar Aunque no lo crea Puede irritar El tracto gastrointestinal Y eso aumenta La motilidad intestinal Dejar de fumar Es una recomendación Clave Para mantener Una buena salud digestiva Bien Te vamos al corte Y regresamos pronto Bien Continuamos Vamos ahora A dar asesoría Herbolaria A las personas Que nos están llamando Ya vía telefónica Así que iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con el señor Juan Rojo Pérez Sí, don Juan Adelante Le escucho Mire Yo tengo aquí varios 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 A ver Dígame Mire Este Para empezar Yo este Soy Diabético O padeco diabetes Sí Hipertensión Hipertensión Sí Problema Prostático No muy agudo Pero sí Problema Prostático ¿Qué más? Y este Tengo Un problema En la columna Según me dice El doctor Que son unas hernias Discal O lumbar Como le llaman Discal O lumbar Está bien Sí Tengo Según dice Que tengo Tres Tres desviadas Bueno Herniado ya Y este Pues Luego esta vez Así como que Me mareo tantito Como que me voy De lado No sé Sí ¿Qué más? Que sea así Y aparte Pues padezco Del estómago ¿Qué tiene Del estómago? El estómago Pues padezco Según me han dicho Que creo que Es una Una colitis Aguda Sí No puedo comer Nada de cosas Irritantes Porque me inflama El estómago Y hay a veces Que hasta hay dolor ¿Qué más? Y tengo un dolorcito Debajo de la costilla Del lado izquierdo Sí Cuando se me baja El azúcar Suele dolerme Sí Y este ¿Qué más? Y pues me Molesta mucho Y no No puedo comer Nada de irritantes Nada de grasos Nada de Sí Y luego Yo me arde También la planta Del pie Me debe ser Neuropatía Y también para orinar Un poquito Sí ¿Qué más? Sí Y pues También luego me duele Así el cuello Como si estuviera así Contrasturado Sí Y pues la vista También que ya Me falla También eso será Por la misma Y a veces Sí Sí Pues creo que es todo Bien ¿Qué edad tiene? Tengo 68 años ¿Cuánto peso? Tengo 78 años Sí Y este Mido Unos 67 Sí Con un peso De 67 kilos Está bien Sí Le hago su fórmula Con muchísimo gusto No se preocupe Vamos a elegir las plantas Para este tipo de padecimientos Vamos a ver Utilizamos lo siguiente Alcacil Semilla de cacuananche Costomate Palo Brasil Oreja de ratón Apánicua Mencionamos de nuevo Alcacil Cacuananche semilla Costomate Palo Brasil Oreja de ratón Apánicua Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos con suplementos Utilizamos lo siguiente Chicalote Chicalote Arandano azul Semilla de agua Estandarizada Levadura de cerveza Menciono otra vez Chicalote Arandano azul Semilla de agua Estandarizada Levadura de cerveza Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto Atenderlo don Juan Bien Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Sara Cruz Sara Cruz Adelante te escucho Ah mire La fórmula es para mi papá Bueno ¿Qué edad tiene él? 59 años 59 ¿Cuánto pesa? 58 kilos 58 ¿Estatura? 165 Bien ¿Qué le sucede? Mire Él es diabético Hace 30 años Sí Y a partir de la diabetes Le afectó los riñones Entonces ahorita Tiene una insuficiencia Real crónica Sí Y le hacen la hemodiálisis Ya un año Y ocho meses Sí Cuando llegamos A la clínica Pues nos dijeron Que trabajaba el riñón Al dos por ciento Sí Y entonces ahorita Como le hacen La hemodiálisis Sale muy cansado De las sesiones Sí Vomita Pero es saliva Sí Se le sube la presión Presión alta Por lo regular En las tardes Es la anemia Ahorita le mandaron Hacer los estudios Y nos dijeron Que le falta sangre Anemia Sí ¿Qué más? Luego De repente Se le hinchan los pies Pues Se le hinchan los pies Tiene el potasio Un poco elevado El fósforo No puede tomar agua Porque pues se llena Y no lo puede desechar Sí Este No ve Dice que le arde mucho Los ojos Ya siente como Si tuviera una basurita Sí Le da comezón Así el aire Como que le molesta Sí ¿Qué más son de la vista? Ajá En donde De ahí pues a veces No come No tiene apetito En las tardes Ya no come Porque siente que se llena mucho Y tiene muchos gases Sí Y pues de ahí Pues me tenía todo Sí está bien Básicamente lo que tenemos Es que tener una insuficiencia renal ¿No? Sí Y ya me dijeron Que prácticamente el riñón Ya no va a trabajar Entonces Y como no ves La que le afecta mucho Pues Sí Claro Le afecta bastante Pero vamos a buscar la solución Vamos a avanzar mucho No te preocupes A ver Avanzamos con Primero con la fórmula Tenáhuatl Arandó Gorongoro Tlacopatli Palo de tres costillas Cardamomo Voy a mencionar de nuevo la fórmula Tenáhuatl Arandó Gorongoro Tlacopatli Palo de tres costillas Cardamomo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Pero en este caso Como no puede tomar líquidos Vas a dejar que hierva mucho Mucho Hasta que quede poquito Y ese poquito Se lo puede tomar O sea hay que dejar que evaporice Hasta que quede una porción pequeña Como un extracto Y eso lo puede tomar Si Tiene mucha restricción de líquido Que lo vaya tomando por cucharaditas Como si fuera Para matar la sed Bueno Ahora Suplementos Suplementos Utilizamos lo siguiente Maitake Bechú Noni morinda Espirulina Te menciono de nuevo Maitake Bechú Noni morinda Espirulina De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Bien Pues estamos platicando Entonces El tema de hoy Muy interesante Muy importante También es participar Sobre todo Para Que salga más rápido El paciente ¿No? Que no sea un paciente pasivo Sino activo Para obtener resultados más rápido En este caso De que tiene el intestino Muy irritable Hay que gestionar su estrés ¿No? Siempre es muy importante Porque son La ansiedad y el estrés Factores clave O sea Con ellos Se exacerban Los síntomas Del intestino nervioso Practicar técnicas De relajación Como meditación Como yoga Respiración profunda Sí Caminar Pasear En lugares tranquilos Se ocupa muy mucho El senderismo ¿No? Que es andar en el campo Caminando Respirando aire puro Y muy relajadito Todo es muy importante Se avanza bastante En cuestión De la recuperación Del paciente Sobre todo Hay que tener Actividad física regular No hay que abandonarse Decíamos No intenso Puede ser caminar Nadar Andar en bicicleta Eso es bueno Aparte de que ayuda A mejorar la función digestiva Reduce el estrés Por al menos Unos 30 minutitos diarios Pero con eso sí Verán que hay Gran avance Que otra cosa Los suplementos probióticos Bueno eso sí Se tienen que incorporar Porque mejoran La salud intestinal Y sobre todo La recuperación De la flora bacteriana Y que se Reduzca la Inflamación intestinal Puntos muy importantes Que hay que ir Participando en ello Porque sí Uno de los problemas Que más se presenta En esta situación Con este paciente Es El impacto emocional Y psicológico Que como tiene Síntomas Varios Y molestos Y incómodos Y postrantes Pues le generan Estrés Le generan La ansiedad Se aísla Entonces va Deteriorando la calidad De vida Y la salud mental Del paciente Hay que tener Mucho cuidado Bueno Seguro que Salimos adelante Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y también A Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por su participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido Con una frase De Quincela El éxito es Obtener lo que quieres La felicidad Es querer Lo que obtienes Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación